Buenas tardes, bienvenidos a la posnormalidad. Esta voz que nosotros venimos denominando como un deseable y saludable paso de una normalidad, normalidad entre comillas, porque es anormal en muchos sentidos y todos lo sabemos, hacia una posnormalidad, implica un giro profundo, un giro de la cultura política profunda. En este esquema de pensamiento, el giro, el giro es una cuestión muy interesante desde la filosofía, el giro lingüístico es un pasaje desde las miradas más, no sé si denominarlas arcaicas, pero tradicionales de la filosofía, se llama giro lingüístico a un análisis de las palabras y de la semiología, de los signos, para pensar desde esa circulación de los signos. Ahora voy a explicarme enseguida qué es lo que está ocurriendo. En ese sentido hay una nota hoy muy interesante de Luciana Vázquez en La Nación, que manifiesta un giro, toma dos tópicos bastante interesantes, uno es el caso Maratea, que todo el mundo habla acá mismo, desde afuera de la política, desde afuera y ciertamente porque está afuera logra recaudar creo que hasta ahora 600 millones de pesos para un club de fútbol, pero porque está afuera, tanto de las autoridades institucionales del club como de la política tradicional. Es un giro. El cunagüero refuta a un periodista de muy poco prestigio y el cun golea, como si estuviera con la camiseta de la selección argentina gambeteando y convirtiendo un gol tras otro, porque lo acusaron de ser millonario al cunagüero, pero sí trabajó, se hizo mérito, sí tuvo éxito, y además es un ídolo popular, acá y en Inglaterra, y en Europa, no se conoce acá, que realmente hay una estatua de cunagüero ahí en Manchester. Entonces hay un giro que según Luciana de alguna manera incluye también el asunto Milley, cuando Milley refuta toda participación del Estado, etc., yo digo con palabras mágicas, pero esto es una visión personal, entonces evidentemente si cala de alguna manera, veremos con qué caudal electoral, porque no lo sabemos, evidentemente algo sintoniza con este giro que va por fuera desde una exterioridad a la política tradicional. Elizabeth, buenas tardes, Pepe Grillo, buenas profe, Pablo Palma, vamos, saludos de Mendoza, un abrazo a todos. Entonces yo creo que cabe analizar qué es lo que está pasando en el fondo, y el fondo también incluye la cultura. Y algo me parece a mí, o tal vez no, pero vamos a hablar, a conversar con alguien, con Gonzalo Garcés, que es un escritor de talla, compañero mío también de trabajo, pero pensé que precisamente dentro de este esquema de pensamiento podemos pelotear algo sobre esto que está ocurriendo. Pues está ocurriendo en simultáneo en la Feria del Libro, que es un fenómeno apabullante de gente, de multitudes que van a la búsqueda de la lectura de las conferencias, de las palabras, multitudes a la búsqueda de las palabras. Bueno, dicho sea de paso, yo hoy voy a estar en una mesa coordinada por Flavia Pitela, Patricio Orozco, gente experta en Shakespeare, yo voy a hablar de Shakespeare y el poder, hoy a las 20.30, creo que es en la sala Bío y Cazares, y el sábado nos van a reportear alumnos diversos, a Nico, a mi hijo y a mí, en un espacio Clarín, en el stand de Clarín, que creo que es en una fuerte camión de exteriores, hoy lo voy a conocer. Pero, bueno, hay episodios, asuntos, giros, de los cuales vamos a hablar. ¿Con quién vamos a hablar? Con Gonzalo Garcés, que acaba de sacar un libro que quiero que también nos cuente de qué va y cómo ve la cuestión, si coincide o no con esta visión de que algo está girando en lo profundo. Ya venimos. Bueno, Fede Galace, buenas tardes. Esto de las redes, la interacción es muy interesante. Dentro de ese giro, incluyo el asunto este del streaming, esto mismo. Recién escuchaba un informe que las audiencias audiovisuales crecieron tres puntos, pero esos tres no fueron a la TV tradicional, que uno pondera, yo participo en ella de mil maneras. Fueron al streaming. Algo está cambiando. Bueno, entiendo que está conectado Gonzalo Garcés. Gonzalo, estás ahí y si estás, gracias por acercarte a nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? Estoy acá mirándote y muy feliz de charlar con vos. Bueno, igualmente. Primero contame sobre tu libro, que yo sé lo interesante que es, pero contale a la gente el tango de Oscar Wilde, cómo fue hecho, bueno, qué contás y qué se puede esperar de él y cómo lo ves. El tango de Oscar Wilde es un libro de historias cruzadas, así se llama, el tango de Oscar Wilde y otras historias cruzadas. Y el sentido de esto es que a mí todo el tiempo realmente se me cruzan historias, es mi manera de pensar. Por ejemplo, estaba un día leyendo una biografía de Elvis Presley, y vos sabés que el rey del rock tuvo una vida amorosa un tanto particular, porque tendía a idealizar enormemente a las mujeres y cuanto más las idealizaba y las ponía en un pedestal, menos era capaz de tocarlas. Y eso le sucedió con... ¿Cómo? No, que me impresiona, sí, que sí, conocía el asunto por tu libro. Eso le sucedió con su propia mujer, con Priscila Presley, a la cual Elvis conoció cuando era muy joven, ella, él ya era una estrella, ella iba al colegio todavía, y la idealizó tanto que rara vez la tocaba. Claro, eso no le impedía a Elvis tocar a otras mujeres que le parecían menos meritorias, y a las cuales no ponían un pedestal y probablemente trataba mejor o de manera más humana. Y mientras leía esto y después, en un momento, creo que en la ducha, donde vienen tantas ideas, pensé, ¿a qué me hace acordar? Y me acordé del amor cortés. El amor cortés fue este movimiento que surgió en Francia, en el sur de Francia, en el siglo XII, amparado por Eleonor de Aquitania, donde se establecieron las reglas del amor, y los trovadores, los trovadores originales, no la trova rosarina, los trovadores originales, que eran hombres en general nobles, que componían poemas e historias, cantaban las loas a tal o cual dama. Y entre las reglas del amor, algunas son muy graciosas, el enamorado, dice la regla del amor de Andrés Capelanus, debe siempre palidecer en presencia de la amada. Y dice también que cuanto más difícil es de alcanzar, es el objeto del amor, más intenso este. Lo cual es una buena observación psicológica. Sin lugar a dudas. Pero llevada al extremo, produjo comportamientos muy extraños y muy poco naturales, que probablemente no se hayan dado antes o después. Y está el caso de uno de los más eximios trovadores, que era Joffre Rudel. Joffre Rudel se hizo trovador, porque se arruinó, perdió su castillo, y se enamoró de una mujer a la que nunca había visto en su vida, Odierna de Trípoli. ¿Y cómo se enamoró sin verla? Yo entiendo que eso puede ocurrir, pero en ese caso, ¿qué pasó? Porque oyó hablar de ella, y de que era una mujer de alta y belleza sin par, y seguramente le describieron con los adjetivos que eran de rigor en el amor cortés. Manos de alabastro y frente de mármol y ojos de zafiro y etc. Y se enamoró, evidentemente, no de Odierna de Trípoli, sino de su idea de ella. Y pasó 20 años enamorado de ella y cantando sus luas sin haberla visto nunca. Hasta que un día resolvió emprender el peligroso viaje desde el sur de Francia hasta donde vivía Odierna de Trípoli, que era precisamente en lo que es el sur de la Turquía actual. Por el camino se enfermó de alguna fiebre mortal y llegó agonizando a la costa de Turquía, donde, según es leyenda, lo esperaba Odierna de Trípoli para recibirlo. Y ella lo recibió, lo tomó en brazos, y en ese momento Joffre Rudel murió. Y hay un momento... A veces le gustaría Cortázar, tal vez, ¿no? Hay diferentes dimensiones y tiempos separados por la delgada membrana de la historia y de la realidad. Y a veces se atraviesa esa membrana y seres, hombres y mujeres de diferentes épocas, se tocan. Impresionante. Porque nadie me va a convencer de que no era también Elvis Presley, muy enfermo después de su largo viaje por las pastillas y la fama, el que agonizaba en esa playa, en brazos de Odierna de Trípoli, que por momentos tiene el rostro de Priscila Presley. Y que, en su agonía final, Joffre Rudel, en el siglo XII, no empieza a cantar Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Esas son historias cruzadas. Y no las cruzo yo. Las cruza la realidad. Y a mí me fue dado ver algunos de esos cruces y contarlos. Es genial. Yo doy fe y lo contaste también. Ayer, de Kafka, de quien hablábamos, bueno, hoy pensaba, a partir de aquella conversación, y ahora lo refuerzo, que en una carta Milena, que era su amante y su amada, le reprocha a Kafka y le dice, no estás enamorada de mí, sino que estás enamorada de tu amor por mí. Esa construcción, ¿no? Que de algún modo borra la amada, no sé. No sé qué ocurrió en ese caso, literalmente. Pero bueno, ella pensaba eso. Sí, pero eso es simplemente la realidad, ¿no, Miguel? Sí. En el mejor de los casos, el amor son dos malentendidos que combinan bien. El de dos personas, cada una de las cuales se enamora de su propio amor por el otro y de lo que cree ver en el otro. Y el otro tiene que darle una o dos gestos y palabras que le permitan hacer verosímil al personaje. Pero el personaje lo construye siempre el que ama. Y eso le pasó a Kafka, pero también, si te acordás, le pasa al personaje del primer tomo de En busca del tiempo perdido, de Proust, que es Charles Schwann, que se enamora de una mujer, Odette, que ni siquiera le gusta tanto. Pero ella, Odette, es una Demi Mondaine, es una mujer que busca algún amante poderoso a la sombra del cual vivir. Y Schwann no le hace caso. No le hace caso, ni siquiera la encuentra demasiado linda. Hasta que una tarde están los dos en un salón y están tocando una melodía al piano que le recuerda a Schwann su perdida juventud. Claro. Y ahí al lado está Odette. Y son como los ingredientes de un amor. La nostalgia de la juventud perdida y el brazo de una mujer contra tu propio brazo. Y algo hace clic en ese momento para Schwann y se enamora. Y se enamora de una mujer que podría haber sido otra también. Sí, seguro. Claro, se enamora del tiempo aquel, de aquellos momentos encarnados, quizá arbitrariamente, arbitrariamente en la mujer que estaba en ese momento allí. Es formidable, ¿no? Y González... Dale, dale, dale. Sí. Contá, contá eso. No, solo hay un detalle en la historia de Schwann que te rompe el corazón y que es cierto también. Cuando finalmente empieza a separarse de Odette, muchos le dicen, no se preocupe, Schwann se enamorará de otras y tendrá otros amores. Y nada ofende tanto a Schwann como eso porque él sabe, esto lo dice Proust, él sabe que su amor por Dette era una enfermedad, pero no deseaba curarse de ella porque esa enfermedad era su identidad, era lo que Schwann era en ese momento. Y por lo tanto, curarse significaba dejar de ser. Sin duda, iba a ser otro, pero otro que ahora le era desconocido. Significaba dejar de ser el que él era en ese momento. Y eso es un... Están bien captados ahí un lado doloroso y trágico del amor. Sí, como que estamos poseídos, digamos, nuestra identidad, sí. Depende, nuestra identidad. Porque la identidad nunca es la de uno solo. Ese es el error narcisista en el cual caen algunos psicólogos modernos. Cuando dicen, no hay que perderse en el otro, hay que preservarse uno mismo. Y la verdad es que en el amor real el yo es un ser, es un simbionte hecho de uno y del otro. Y no hay nada que se pueda hacer contra eso. Sí, hay como una... Es todo poderoso. Al menos en ese momento. Gonza, yo quiero, digamos, que le cuentes a este público, que es un público diferente, algunas cosas de vos mismo, de tu vida. Viviste en Francia, estudiaste allí, viviste en Chile. Conocés bien a Houellebecq, el gran escritor francés. A ver, empezá por ahí. ¿Qué es esa relación? ¿Cómo es ese hombre tan polémico, tan profundo, tan profético quizás? ¿Cómo lo conociste? No sé. Bueno, yo pasé muchos años de mi vida afuera de la Argentina. En un momento creí que no iba a volver. Pasé 17 años afuera, desde que tenía 20, 21, hasta mis treinta y tantos. Y en ese tiempo viví en muchos países, pero especialmente 8 años, muy cruciales para mí, los de mis estudios, los de mi primer matrimonio y el nacimiento de mi primer hijo en París. y por muchas razones me fui, pero siempre quise mantener un vínculo. Porque imaginate que yo, bueno, desde ya me siento profundamente argentino, pero si tengo un país adoptivo y un lugar, digamos, con el que sigo teniendo un lazo emotivo e intelectual muy fuerte, ese es Francia. Y en 2015 apareció la novela de Michel Houellebecq, Su misión. Ahora, Michel Houellebecq ya era un escritor al cual yo admiraba muchísimo. Las partículas elementales, en 1998, fue un libro que marcó un antes y un después. En más de un sentido. Para mí, marcó un antes y un después porque me demostró que todavía había escritores franceses, vivos, contemporáneos, que estaban diciendo cosas extremadamente importantes sobre el mundo y probando nuevas maneras de construir una novela, de construir un personaje, de combinar, en su caso, ciencias duras, como la física cuántica, con una narración casi te diría romántica. Así que ya lo admiraba mucho. Pero en 2015 sucedió que se publicó su misión que es una novela que fantasea, fabula, en un relato de política ficción, una Francia en la cual gana las elecciones un candidato islamista, Mohammed Ben-Abbès, y Francia acepta, contra todo pronóstico y toda lógica, convertirse en un régimen islámico y obedecer la Sharia, que es la ley islámica. Y ese, para algunos, distopía, para otros, simplemente una posibilidad más, se publicó el mismo día de la masacre del diario Charlie Hebdo, en el cual agentes islamistas irrumpieron en la redacción del diario satírico Charlie Hebdo, en castigo por una tapa de ese diario que mostraba a Mahoma de un modo indigno, satírico, en fin, humorístico, y irrumpieron y a balazos y mataron a gran parte de la redacción. Y eso, por supuesto, fue un momento traumático de la historia del siglo XXI. Y para Huelbeck fue traumático de un modo personal, porque un amigo de él estaba en esa redacción y murió. Y todo esto se combinó para que yo sintiera la urgencia por proponerle a Huelbeck una entrevista. Nos habíamos hablado antes, yo ya lo había entrevistado una vez, pero esta vez fue más serio y viajé a Francia especial, de vuelta, ya vivía en Buenos Aires, viajé a Francia especialmente para entrevistarlo y fue una gran entrevista, quiero decir que fue una larga conversación y fue profunda y Huelbeck me agradeció y me dijo que después de esa entrevista en la cual me dijo que era la primera entrevista donde realmente él sentía que había podido decir lo que tenía para decir sobre todo esto, me propuso venir a la Argentina. Imagínate que no tardé medio minuto en decirle que sí y me puse junto con nuestro común amigo Maximiliano Tomás, me puse a organizar la avenida y no era una cuestión menor la organización porque Huelbeck mismo estaba bajo amenaza de ramistas y tuvimos que pedir una custodia, tuvimos que tomar medidas de seguridad, medidas antiseguimiento y todo esto resultó en una semana insólita, mezcla de Misión Imposible y de alta literatura y por qué no un poco de rock, esto lo digo porque caminar por las calles de Buenos Aires con Michelle Huelbeck era como hacerlo con Mick Jagger, era, es todavía pero en ese momento era el pico de popularidad acá de Huelbeck y todo el tiempo lo paraba gente para autógrafos, le hice una entrevista pública en el Teatro San Martín a sala llenísima con cuadras y cuadras de cola, lo llevé a pasear por el Tigre en lancha le hice incluso una broma porque vuelve que estaba lánguidamente metiendo la mano desde el bote metiendo la mano en el río y le dije que tuviera cuidado que había una invasión de pirañas y se sobresaltó y es una tontería pero bueno y fue incluso emotivo fijate que no no nos ahorró nada la suerte porque la noche de la fiesta que organicé en honor de Huelbeck murió Leonard Cohen y Leonard Cohen era el cantautor preferido de Huelbeck y cuando se lo dije Huelbeck se puso a llorar y se fue de su propia fiesta ah que impresionante que Leonard Cohen es una aleluya es una de esas cosas una suerte de alta poesía es impresionante Gonzá ¿quién es Yasmina Reza? Yasmina Reza es la autora de la obra Art que acá se conoce especialmente por la la versión que hizo que tuvo como protagonista a Ricardo Darín en los a fines de los 90 estuvo batió récords Art estuvo no sé cuánto 6 7 años en cartel la llevaron a España y ahora está otra vez en el teatro Tavariz y con otro elenco esta vez la dirige Darín y está Maica Migorena Fernán Mirás y Pablo Echarrí en los papeles principales y aparte de autora de esa obra es autora de muy buenas novelas y otras obras de teatro sos traductor de ella sí yo traduje la nueva versión de Art y estoy traduciendo una de sus novelas que se llama Adam Aberberg te hago estas preguntas en función de tu consideración sobre la escritura los escritores la literatura la cultura en un momento tan agónico de la Argentina ¿cómo es ese fenómeno? ¿existe la la narrativa la gente se sigue interesando ¿por qué si es que es así? existe la narrativa es un momento es un gran momento para las narradoras mujeres las escrituras hay tres contando escritores y escritoras hay tres que se están llevando todas las ventas y los premios que son Claudia Piñero especialmente como bestseller y Samantha Schweblin que es una gran escritora distancia de rescate es un gran libro y Mariana Enríquez y a ellas agregaría a otra escritora quizá levemente menos conocida pero fabulosa que publica la editorial de la anagrama y que es Ariana Harvix la autora de la débil mental es cierto sí bueno es un gran momento pero es un momento también en donde uno el fenómeno de la feria lo demostraría en donde algo se busca todavía en un momento tan crítico bueno en los libros a mí entre que no me sorprende y me sorprende a la vez que se buscan los libros hoy en este momento pareciera apocalíptico sí pero mi sensación no es que al menos cuando se trata de ficción vos toma en cuenta Migue que el 70% de los libros que se venden son de no ficción en la Argentina y después hay libros de cocina de autoayuda y por último un pequeño porcentaje de libros que se venden son novelas y cuentos y siempre ha sido así no pasa en todos los países fíjate que interesante en España es al revés se venden muchos más libros de ficción que de no ficción pero eso no tiene un gran misterio detrás en la Argentina hay una necesidad de leer libros que te expliquen cómo sobrevivir en la Argentina y qué esperanzas hay y qué se puede hacer y eso abarca libros de actualidad política biografías de políticos ensayos políticos y de economía yo fui editor varios años fui director editorial de la editorial Galerna y te puedo decir que para vender una novela a veces buenísimas novelas la remábamos y la remábamos fue muy frustrante para mí de hecho publiqué autores y autoras muy buenos y novelas muy buenas y a veces no se vendieron en cambio un libro como la Argentina devorada de José Luis Espert fue un best seller absoluto mira el peronismo estúpido de Fernando Iglesias vendió muchísimo e incluso edité dos libros de un señor del cual se habla mucho últimamente y que si si no nos cuidamos se va a la presidencia que es Javier publiqué Libertad 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 que es un libro que escribió junto con Diego Giacomini y un libro que escribió solo si claro la no ficción en esa línea no sé si es no ficción vas a presentar ahora el libro de Paula Olaizarac eso es no ficción son perfiles ¿no? el retrato ¿qué es eso? es no ficción sí yo lo llamaría sátira el viejo y noble género de la sátira política vos sé que la lees también y creo que ambos nos divertimos mucho con la malevolencia y la y la el veneno literario de Paula Paula tiene un gran don para mirar en la tele a un político o una mujer política y descubrir en cosas aparentemente frívolas debilidades ambiciones secretos mal guardados y eso es un don es un gran don para un escritor político tiene retratos de personajes tanto del peronismo como de la oposición en ese sentido bastante ecuménica y son muy graciosos y son mortales mortales y digamos constructivamente letales no sé si cabe ese oxímoron ¿estás escribiendo ahora Gonzalo? estoy empezando una novela y una obra de teatro cuando agarre envión con uno seguro que al otro lo voy a estacionar un rato pero por ahora me reparto bueno Gonzalo abrazo grande y nos vemos todos los días abrazo grande y gracias un abrazo enorme abrazo fuerte para vos gracias muchas gracias al contrario gracias bueno lo que hablamos con Gonzalo Garcés es algo que uno dialoga con muchísima gente y es por donde salimos del laberinto no sé porque tengo el auricular en este momento no hace falta y yo pienso que el capital cultural de este país que se manifiesta de muy diversas maneras no solamente de manera académica erudita que es fuerte que se manifiesta en las culturas populares en la profundidad digamos de una sociedad que acumuló tantas experiencias es decir en lo que llamamos cultura política la cultura de la polis de la sociedad hay una fuerza hay una energía ahí lo que contaba recién Gonzalo Garcés dice vino un tipo un escritor francés yo lo he visto es un hombre flaco enjuto todo lo contrario de un diría de un carilindo sin ofender Huelbeck Huelbeck no creo que se ofenda por eso pero todo lo contrario era como caminar con Mick Jagger de la mano por Buenos Aires lo paraban a cada momento yo me acuerdo cuando vino y era fue un vendaval uno va a la feria tengo que ir hoy y voy a seguir yendo y es un vendaval por los escritores por las presencias por las discusiones por las polémicas acá en la posnormalidad hablamos con Ezequiel Martínez que es el director de la feria del libro por supuesto las polémicas son diversas Martín Coan abrió el escritor en este año la feria con un discurso que algunos calificaron de maravilloso y que otros criticaron y es así claro me parece interesante el discurso Samantha Schoeblin que nombró recién Gonzalo Garcés va a ser una de las juradas del premio Clarín Novela que es otro episodio cultural muy fuerte muy relevante pero digo no solamente es el el texto el texto bueno académico o el texto de las elites culturales digamos sino que es también la música popular y es también el teatro en la Argentina ¿no? el teatro ahora yo por ejemplo siempre hago una broma con mis alumnos digo yo no soy autorreferencial salvo en esta oportunidad y doy clase toda la semana y toda la semana hago una cuestión autorreferencial voy a hablar como digo con más deseos de oír que de oírme porque no es mi especialidad sobre Shakespeare y el poder en mi caso va a ser Hamlet y el poder pienso hablar de eso y de la relación de ustedes saben Hamlet empieza con la aparición del fantasma del padre de Hamlet y Hamlet queda estremecido de alguna manera tutelado por ese fantasma esta temática yo digo pero a quien podría interesarle y yo sé que me apresuro a decir quizá me equivoque pero que va a mover no en términos de multitudinarios digamos la gente que lo organiza Flavia Pitela etcétera hablar de Hamlet y si hubo un festival Shakespeare en Buenos Aires y en el interior hace dos semanas estuve una noche en Córdoba una cosa impresionante la cantidad de gente interesada por un asunto histórico bueno que fue el levantamiento del gueto de Varsovia yo no podía creer lo que vi quiero decir hay una energía que va por múltiples caminos y hay que pensar qué es lo que eso está significando y después está la agonía la agonía cotidiana por supuesto la inflación es una agonía ya sabemos ya sabemos la sufrimos el tema es cómo salimos Lucas Verísimo Oliveira Vega dice el realismo mágico siempre se vende en Argentina expert iglesias acota el mismo dice bueno agradece gracias Lucas por lo que decís Traverso Rambo dice algo de fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthé que es un gran libro es un hermoso texto pero en relación a lo que dice Traverso Rambo Gonzalo Garcés va por otro lado digamos se extiende sobre cuestiones que tal vez toca yo no tengo tan presente el texto de Roland Barthé pero lo tengo bastante presente son fragmentos lo que hace Gonzalo y lo recomiendo mucho es cruzar historias cruzar historias Claudio Schelling hola profesor gran abrazo aquí en Múnich feo día bueno un gran abrazo nos está escuchando desde Múnich y también Pablo Palma desde Mendoza vamos dice ya lo dije pero lo vuelvo a decir porque me me deleita digamos hay una delectación en sentirse uno escuchado negra escuchada Luis Boca 1905 respecto del discurso de Gonzalo Garcés dice interesante y es cierto es interesante ¿dónde está lo interesante? porque estamos llenos de ruidos que no son interesantes ruidos que no son interesantes y después hay cosas interesantes y yo creo que una tarea periodística no es solo periodística es periodística y es algo más yo comparto con Ale Fantino esta pasión por la filosofía tal vez hay que cruzar disciplinas es buscar voces interesantes no siempre las encontrar hay voces que se propagandizan y uno no se da cuenta que solo se propagandizan a veces si se da cuenta y ya no sabes qué hacer hay voces vacías hay voces agresivas que tampoco sirven mucho Pablo Pérez acá escuchando un guatraché la pampa espectacular me encanta me parece mágico eso sí en el mejor de los sentidos ¿no? Seba Montserrat profe dice bueno abrazo Seba como siempre buscar voces interesantes que pueden estar acá en esta pantalla que estoy viendo también ¿no? la gente opinando y tratando nosotros de distinguir la voz constructiva de la meramente destructiva la meramente destructiva no agrega poco agrega poco o no agrega nada para decirlo mejor agrega nada ¿no? la voz constructiva es la voz del diálogo sí en el disenso probablemente pero agrega Micael Lozano profe saludo desde Coronda Santa Fe bueno siempre la palabra precisa en Brasil no Micael Micael Lozano me encanta y la frutilla ¿tenemos frutilla en Coronda? tengo que ir eh fantástico fantástico ¿no? fantástico porque fíjense este asunto del streaming y del Twitch y de los nuevos formatos o las mejores claro son las mejores del país la frutilla de Coronda claro obviamente bueno vamos a ir por ahí y vamos a traer un vagonazo de frutilla qué placer eso la verdad que sí es la Argentina la Argentina que con todos sus males y sus pesares tiene desde la frutilla de Coronda hasta la Jorge Luis Borges y León del Messi ¿por qué no? todo eso un abrazo muy afectivo a cada uno de ustedes gracias gracias Gracias.